Hola a todos, mi nombre es Ricardo Flores, químico farmacéutico del botiquín del CESPAM de San Vicente y quisiera hacer un llamado a todos los usuarios de nuestro CESPAM que se acerquen a nuestra farmacia utilizando toda la franja horaria que posee nuestras instalaciones. Actualmente la farmacia o botiquín de nuestra CESPAM atiende en horario continuo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas y sábado de las 9 a las 13 horas. La novedad que les quiero contar es que desde hace algunos meses la farmacia cuenta con apoyo, con refuerzo en el área de extensión, por lo tanto invito a la población a que use esa franja horaria de las 5 de la tarde hasta las 20 horas en la cual se evidencia una disminución del flujo de usuarios. Esto para prevenir contagios y obviamente falsitarles a ustedes también sus tiempos y se puedan acercar al CESPAM usando esa franja horaria. La única excepción que tiene este horario es que no se pueden despachar medicamentos sujetos a control legal por nombrar algunos los clonazepam, diazepam, fenobarbital y metelfinidato. La otra novedad que les quiero contar que es muy importante es que hemos implementado un mesón para revisión de sus medicamentos al momento de retirar. Si bien hay procesos de evaluación interno de cada funcionario que trabaja en la farmacia, les pedimos a los usuarios que también nos colaboren con esta tarea para que salgan con su medicación segura. Esto es simple, el usuario al momento de retirar sus medicamentos puede acercarse a un mesón que está frente a la farmacia y puede revisar tranquilamente sus medicamentos si sean el nombre correcto y la cantidad correcta. Cualquier observación va a ser detectada de manera inmediata y va a ser corregida y nosotros haremos los cambios respectivos en farmacia. Hacemos ese llamado, invitación para usar la franja horaria y para revisar su medicamento antes de retirarse del cefalo. Muchas gracias.